Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados, ni escalafón Los inmorales no se han igualado Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Qué falta de respeto, qué atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con esta vizquiva, don Bosco y la viñón Don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida y herida con un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, XXI, campalache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que roba O está fuera de la ley ¡Aplausos!